Ya le prendiste? Si Estamos preparando el chivo para asarlo en las brasas Vamos a hacer un invento a hoy Vamos a enchilar la mitad del chivo o cabrito como lo conozcan y la otra mitad se puso en leche con jugo como por cuantas horas? como por 6 horas a ver como sale nuestro invento esta picosa la salsa? Ya se pica La salsa que lleva? La salsa mi sobrino la hizo con la receta de los platillos de meli le molio este chile guajillo chile de árbol pimienta clavos tomillo mejorana ajo y cebolla la muele bien en la licuadora bien molida para agregarsela al chivo esta creo lo volteamos lo volteamos si quieres donde esta regresamos regresamos listo asi quedo y estan preparando el horno para asar el chivo ven esto fue algo improvisado una improvisacion por si no tienen parrilla ya saben como hacerlo bien facil asi 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 dale sobrino mmmm ya me lo imagino ya doradito que nos hizo el chivo? cuantas horas? le vamos a poner ahi una hora dos horas? una hora dos horas de una hora dos horas tiene que estarse ahi y le tienen que estar echando leña o? no mas poquito a poquito a poquito porque no estamos calentos se quema ahorita nomas lo pusimos por unos unos dos minutos asi lo vas que se queme un poquito debajo y le tenemos que dar vuelta porque se tiene que quemar primero la espalda soy un trabajador que no se queme la espalda es mi trabajo mira un poquito como se le sale me gusta esa parrilla como para patrocinarla para mi para patentarla para mi canal los platillos de meli como no puedo estar aqui por dos horas grabandoles pues ya les di la receta ok mire y fue un invento que hicimos bueno mi sobrino la mitad y mitad a ver como nos queda este cabrito cuantas libras? de 40 de 40 libras nos vemos no se les olvide darle like bye-bye